esto ando haciendo mire sacando todo esto mire y limpiando las para entregarlas mira la sacaría desde allá desde allá y las traigo para acá para acá para acá y mire ya las tengo aquí bien y ya entregué una parte y ahora voy a entregar esta porque se la van a venir a llevar ahora y pues mañana entrego otra parte también pues nomás esto es mi trabajo esto es lo que yo hago y pues no es de siempre verdad sino que una vez por semana a veces de día pues entre semana pues a veces salen poquitas verdad pero hoy este fin de semana van a salir una cantidad mira aquí ya saqué aquí hay 66 mesas ya entre 50 y cuatro mesas y así pues activo y este es mi trabajo pues ahora cuando hay pues hay que aprovechar verdad pero cuando no hay pues ni modo tenemos que dar gracias a dios pues por todo el tiempo ahorita aquí les voy a tapar porque están cayendo muchas muchas este hojitas del arbolito y luego los pajaritos también las separan ahí las ensucian y entonces pues mejor las voy a medio tapar aquí las que alcance para que duren un poquito limpia mientras las vienen a recoger mi gente si porque ya ve que si las entrego sucia pues no porque las acabo de limpiar y pues este es mi pequeño trabajo que yo les quiero enseñar lo que hago yo parte de mí de mi día bien este es mi día de ahora y pues ahí estado ocupadita y pues no he ido a muchos en vivo ahora pero ahí estamos pendiente de los que hayan y espero me tengan paciencia a los que no he llegado a los nuevos que van llegando les pido de favor que me esperen que si llego voy a llegar me gusta llegar y dar con mucho si me gusta dejar buenos comentarios buenas vistas y pues les agradezco mucho todos los que estén aquí conmigo en estos momentos y que me tengan toda la paciencia del mundo entero se los pido de todo corazón y pues aquí les voy a poner esto porque no quiero que les caiga este la suciedad de los de los pajaritos mientras bien en verdad porque están viniendo pajaritos cada rato y entonces mejor las tapo para que no me les caiga así ok entonces aquí nos quedamos con esto que estoy haciendo miren este es mi trabajo este es lo que les quiero mostrar mire de mi día pues aquí las tengo ya lista nomás que ahorita voy a ponerles una marquita a estas porque estas son son las nuevas y pues voy a tratar de ponerles aquí una marquita aunque sea una media pintadita porque esto ya no me pinta pero vamos a ver cómo lo hacemos ok mis amores eso es todo lo que les quería mostrar pero este pinta no me sirvió no me sirvió le querían poner una marquita aquí porque ya ve que es me gusta entregar estas son nuevas y pues aquí ya están más usadas pero esta me gusta este marcarla porque si sé yo que no me las no las cambian por otra verdad es que muchísimas gracias por mirarme este pequeño vídeo gracias